¿Sabías que QLED TV puede mostrar mil millones de tonos de color puro en cualquier nivel de brillo? Soy Shannon Angilello y hoy te mostraré por qué el televisor QLED de Samsung hará que la experiencia de visualización de TV sea incomparable. La tecnología de punto cuántico brinda la mejor imagen nunca antes vista. Con 100% volumen del color los puntos cuánticos toman la luz y la transforman en un color deslumbrante que se mantiene consistente en cualquier nivel de brillo. Se podrán ver las imágenes más precisas y vibrantes incluso en las escenas más oscuras y brillantes gracias a la tecnología Quantum Dot. Esta tecnología exclusiva de Samsung no presenta riesgos ya que no tiene cadmio y también se produce a través de un recubrimiento de metal para mayor eficiencia. Además, este año agregamos la tecnología LED Dual que agrega un conjunto adicional de LED de retroiluminación que permite el control de la temperatura del color. Mientras que la retroiluminación LED convencional puede causar pérdidas de color y brillo, LED Dual ayuda a reequilibrarlo. Esto da como resultado una gradación de color más sofisticada y a su vez mejora el tono de color de la imagen, contraste y ángulo de visión. Con Quantum HDR el brillo de los colores y los detalles nítidos se verán tal como pretendía el director. Además, revela los detalles ocultos para nunca perderse lo que sucede en las sombras oscuras de una película de terror o el sol en todo su esplendor en las escenas de las mejores películas de ciencia ficción. El mapeo dinámico de tonos HDR10 Plus analiza y corrige el color y el contraste en el proceso escena por escena, lo que permite apreciar incluso los más pequeños detalles. Cuando se trata de vídeos de alta calidad de imagen, HDR es imprescindible. Y para que todo esto se haga realidad, QLED TV cuenta con un procesador Quantum Light para una calidad de imagen increíble y es posible gracias a un solo chip que prepara el color, optimiza una alta relación de contraste y domina el contenido HDR. QLED TV garantiza colores e imágenes increíbles sin quemados de pantallas ni efectos fantasmas molestos, por lo que la TV siempre podrá estar encendida con el contenido preferido de los usuarios.